Jai, ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos y regálate unas pocas de ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces Con cinco pétalos te absorben cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser Y seis veces para vivirte debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella fuese una flor Y así regalarte todo un racimo de estrellas No, no dejes que amanezca No, no dejes que la noche caiga No, no dejes que el sol salga Solo déjame estar junto a ti No, no dejes que el sol salga No, no dejes que el sol salga No, no dejes que el sol salga